Esta seed que les voy a mostrar, wow, está increíble, así que está muy fácil la seed, es MT Poniendo MT en seed, la generamos en creativo y esperamos a que se genere Mientras está en grandísima esa taberna, caverna, es una caverna enorme, una cueva enorme Es la caverna con más profundidad que he visto yo en seeds de Minecraft O si hay alguna otra como esta o mejor que esto, ponérmela en los comentarios abajo Porque en verdad esto es lo más épico y grande que he encontrado Así que en sí la seed está genial Tiene todo, todos los biomas, los tres, nieve, tierra y arena Así que solo les voy a mostrar la taberna para que ustedes vayan descubriendo la seed Se la recomiendo que la vean Miren nada más, vamos a iluminarla Vamos a iluminarla lo más que podamos Pero En serio que allá está la salida, hasta el fondo Esto es como si fuera una, pareciendo una cueva de Minecraft de PC Esto sería algo así, más o menos Pero sí está enorme Y no sé por qué me dio de estar buscando No buscando, sino pues viendo las seeds Y me he encontrado una que otra buenísimas Como esta, como todas las que les he enseñado En serio, están buenísimas estas seeds En serio, vean, está enorme esto Es una taberna, caverna enorme Taberna es como, podría tomar Pero caverna sí es como una cueva gigantesca Vean, todavía acá se extiende más Y todavía allá al fondo veo más Así que esto se los dejo a ustedes para que la chequen Y tenemos la salida aquí por una cascada Qué épico Así que bueno, aquí les dejo esta seed MT Vayan, chequenla Y si te gustó, te agradó, te sirvió Dale un like Si eres nuevo, suscríbete Checa mis otros videos Y bueno, nos vemos en la próxima